Seguimos con este estreno de Lápiz Consciente, se llama Latidos. Usted puede entrar a la tienda de iTunes, al iTunes Store, ¿verdad? Y escribe Latidos, y ahí va a aparecer este álbum de Lápiz, que está en la segunda posición. Vamos a llevarlo al número uno, mi gente. Vamos a hacer este aporte a su artista favorito, y sobre todo a la música que representamos. De eso se trata, porque, como yo siempre he dicho, no hay mejor forma de usted demostrarle a un artista que lo quiere, que lo ama, que lo valora y que lo respeta, si no es comprando su álbum. No hay otra forma. Eso es así, eso es así. La gente que ama este movimiento y que lo quiere ver donde se merece estar, debe de apoyar. Claro que sí. Esto es un trabajo que se ha hecho con el corazón. ¿Qué tiempo le tomó, Lápiz? ¿Eh? ¿Qué tiempo le tomó, por ejemplo, la canción más difícil? Un año y cinco meses. ¿Y la canción más difícil? No, porque la canción es lo de menos, la canción yo la hago hasta en diez minutos. Eso es disparate. Pero el proceso de, el engranaje, porque, por ejemplo, no es lo mismo sacarle un álbum independiente que con todas las restricciones que exige Sony. Por ejemplo, exigencias. Por una firma, un ejemplo, por una firma que faltaba mía, no se escuchaba en Estados Unidos la canción con Belinda. Wow. Por citarte un ejemplo. Un ejemplo. ¿Me entiendes? Se liberó para la República Dominicana, pero faltaba un documento, entonces todos esos documentos tienen que estar en orden. ¿Por qué que Sony no saca nada si no está en orden? Mira, se quedaron canciones como la de David Kada, un ejemplo. Wow. ¿Qué, qué, qué, qué? Te puedo citar que esa canción se quedó fuera del álbum porque David estaba viajando mucho. ¿Estaba en Europa? Y no llegó a tiempo la firma del release, la autorización que le daba a Sony para utilizar la canción. Wow. ¿Me entiendes? La de Juan Magán se quedó fuera por el acuerdo entre Universal y Sony, que parece que cuando llegó la firma ya de Universal para la canción, ya el álbum estaba... El daytime. El daytime, entonces el álbum ya estaba que ya lo habían mandado. Se quedó la canción, no hay, porque tenía que enviar una multisesión. Ok. Entonces la multisesión llegó tarde también, porque cuando la vine a conseguir con NGP ya la multisesión ya... ¿Qué pasará entonces con esas canciones? No, esas canciones saldrán en mi próximo álbum, que más adelante yo estaré dando el nombre, el título. Y esas canciones las sacaré como saqué, tómame de la mano, como saqué tiempos que salieron antes de que saliera el álbum. ¿Me entiendes? Porque no van a tener que esperar que salga el álbum para escucharla o la van a poder disfrutar más adelante luego del trabajo que se haga con latidos. Claro que sí. Una cosa, Lápiz. Entonces, este álbum, cuando lo anunciamos en esta emisora, Mortal 104.9 del Grupo Telemicro, se entendía que iba a ser meramente romántica, pero yo escucho, veo, hay un par de canciones que no son románticas. No, porque... ¿Varió la idea o qué pasó? No, el concepto, Lápiz Consciente es un concepto de latidos era romántico. Ok. Entonces, llegó la negociación con Tidal. La negociación con Tidal se basa en un concepto más americanizado como son los raperos negros. Entonces, yo tenía una canción que se llamaba Tiempos. Sí, claro. Y tenía otra canción que la produjo May Traps, que es el productor de Romeo Santos. Sí. Y que se llama Calle. Llegó la negociación con Tidal y lo que hicimos fue que pusimos esas dos canciones en conjunto con el documental, que usted formó parte del documental también. Durísimo, durísimo. Vino el personal de Tidal, me grabó en República Dominicana. Gente que no me gusta. Lanzaron, lanzaron la plataforma para República Dominicana con Lápiz Consciente como la imagen. Sí, claro que sí. Y, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es su relación con Tidal ahora mismo, la de Lápiz Consciente? Sí, no, ahora mismo yo soy la imagen para República Dominicana. De Tidal. Lo mismo, exacto, lo mismo que es Yandel para... Para Puerto Rico. Para Puerto Rico. Lo único que es Yandel pertenece a Rock Nation en inglés. En los Estados Unidos. Estados Unidos, pero no como disquera. No, sino para booking. Para disquera de Sony, sino para asuntos de manejo de booking y todo eso. Ok, pero entonces, ¿hay algo entonces? ¿No contradice en nada su contrato con su álbum para Sony? No, 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 porque yo, si te das cuenta, yo tengo un álbum con Sony. ¿Un álbum? ¿Me entiendes? Mi booking lo manejo yo. Ok. ¿Me entiendes? Mi booking lo maneja Lápiz Music, igual que es mi editora. Yo tengo mi propia editora en todo territorio. Lápiz Music es mi editora. Yo manejo mi booking, mi publishing, todo lo que tiene que ver conmigo, lo manejo yo. Ahora, yo firmé el álbum con Sony. ¿Usted tuvo algún acercamiento Lápiz con, porque el, como hemos mencionado antes, aquí se vive del, de la, de la imaginación, de que, de que dijo, del sí o del no. ¿Usted tuvo un acercamiento con Rock Nation? No un acercamiento con lo que es Rock Nation, porque Rock Nation existía como división americana. Sí, no existía la división latina. No existía como división latina. Romeo entró hace dos meses, tres meses, más o menos. Exacto, Romeo es el CEO, o sea, el presidente de la división latina. Claro. Si te das cuenta, en esa división latina, filman a Mozart La Para como primer artista. Sí. No hay ningún otro artista. No hay un ejemplo que digamos, bueno, la división latina, vamos a poner, vamos a filmar a Dianchi, vamos a filmar a Farruko, vamos, ¿me entiendes? No hay otro que es la primera vez que ellos... Exacto, entonces, filmaron a Mozart La Para. Ahora, esa división latina, Romeo tiene que desarrollarla. Claro que sí. ¿Me entiendes? Es el primero de ahí. Exacto, que es una buena iniciativa para el movimiento urbano dominicano más. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque al Romeo Santos ser dominicano. Claro. ¿Me entiendes? Está más empapado de las cosas que están pasando en República Dominicana. Él habló de usted en una entrevista a Romero. Sí, y el poeta callejero en los billboards. En los billboards. Claro, porque es un aluminario, un artista que uno respeta bastante, que ha hecho lo que tú no te puedes imaginar porque el movimiento crezca. Claro, y ya está la historia de este movimiento. Exacto. Un gran aporte de Romeo es la firma de Mozart. Eso es así. Como dominicano. Lo que pasa es que tú sabes que el amarillismo crea conjeturas, quieren crear polémicas, quieren venir con lo que era, saltan con un tro de panchada, un tro de barrabasada. Porque mucha gente lo que más vio fue un ejemplo de la foto de Romeo Santos y JC con Mozart. Mucha gente no sabe ni siquiera, no tiene ni siquiera noción de lo que es este negocio, de lo que es la música. Claro, claro que no. ¿Me entiendes? Pero siempre van a tener su manera de querer hacer una noticia. ¿Me entiendes? Y nosotros estamos para eso, para darle su noticia, porque eso es que uno pica. Pero, pero, mucha gente que el lápiz no felicitó, que el lápiz no, pero señores. No, porque yo filmé con Sony, a mí tampoco nadie me felicitó. Y yo hice lo más grande que puede hacer un artista de República Dominicana, que filma con Sony Latin Music. Claro. ¿Romeo te ha filmado donde yo estoy filmado? Con Sony. Entonces, deduce de ahí. Claro. Entonces, tú me entiendes, pero yo me felicitó, ni yo tampoco quiero decir que nadie me felicite, porque ellos no tienen estas tres felicitaciones. No, ni ni farandule o lápiz, porque usted está mostrando su satisfacción. Anda atrás de... Ay, espérate. De la prima de Paco, de la hermana de Paco. Este es Mortal 104.9, la emisora oficial de la música grada, para los que querían respuesta de esta farándula de lápiz. Y discúlpenme que tome su tema, señores. Estamos para aportar locutores, comunicadores, presentadores. Mira, quiero aprovechar para decirte que está pasando algo extraño con las cuentas de los dedos. Han hackeado la cuenta de Androcle La Sala. Es verdad. Han hackeado la cuenta del Movimiento Lapisita. Han hackeado la cuenta del Pote RD también. Ah, pero eso es grave, eso es grave, eso es grave. Por si me hackean la cuenta mía también. Ya es un poco... No, pero qué fuerte. Ya es un atentado. Ya es un atentado. Claro, ahí está. Ahí está. Sigan hackeando, cuando nosotros le lleguemos, nosotros no vamos a hackear cuenta. Mortal 104.9, Lapis. Esta canción junto a Vicente García. Bueno, ¿quién es Vicente García? Es una de las joyas de las piezas que tiene nuestra República en ese tipo de música que quizás para los jóvenes en algún momento no fue su favorita. Ahora, usted, independientemente de la música que usted siga, debe de escuchar donde quiera que esté Vicente García. Eso es así. Esta canción se llama... Oye, Vicente García para mí es uno de los artistas que tiene una visión más grande en la República Dominicana. Y para mí es más que un privilegio tener esta colaboración con él porque conozco su hermetismo y su concepto sobre lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad. Y no habla. ¿Me entiende? Un tipo que sabe lo que sí. Que si él colaboró conmigo es porque realmente él entiende que yo tengo el flow. ¿Me entiende? Lo quiero mucho. Te quiero, Vicente. Y esto se llama Fuerza de Mujer. Un homenaje a las mujeres. Yo quiero que le ponga mucha atención a esta canción porque esto no es música para muchachos. Dice... Ay...